Bueno, continuando con nuestro libro de el rey Arturo y Excalibur en la roca Vamos a iniciar el capítulo 2 Que se llama La profecía de Excalibur Capítulo 2 Bueno, La profecía de Excalibur El choque del acero contra el acero Por encima de los gritos de ánimo y las risotadas Era música en sus oídos Estocada Defensa Un golpe bajo Justo sobre la cadera El choque de las espadas Más rápido y más fuerte De lo que Arturo estaba acostumbrado Desde el otro lado de la cuerda Tendida entre postes Que delimitaban el terreno De la lisa El joven no pedía detalle Alzando la vista Más allá de yelmos Armaduras Y escudos de hombres más altos que él Algunos ya equipados Para el cuerpo a cuerpo Y esperando su turno El más alto de los dos combatientes Sagrebán de Brent Llevaba retirada La capucha de la cota de malla Y se recogía el cabello con un pañuelo La pechera del otro Antemor De las marcas Lucía la figura De un dragón negro Los dos luchaban Desprovistos de yelmo Sagreán Sagreján Hizo un movimiento peculiar Deslizando la espada Por su muñeca Y girándola Antes de Envestir a su ponente En un principio Arturo pensó Que la espada Era demasiado larga Para tal ingenio Pero enseguida Comprendió su objetivo La punta Levantó Un haz De tierra Que Lo dio En la cara desprotegida A antemor Más recio y fuerte Obligándolo a retroceder Arturo Torció el gesto Conocía las maniobras Y las estocadas Y las estocadas habituales Y disfrutaba Sorprendiendo A Key Por el medio De Saltarse Lo protocolario Cuando practicaba En el patio De armas Pero aquel Tampoco perdía Tampoco perdía detalle Del choque A diferencia De él Key Si Llevaba Armadura Una nueva Y reluciente Hacía muy poco Que había sido Nombrado Caballero Y a los ojos De Arturo Que lo conocía A la perfección Aún se veía Incómodo En su coraza De metal Demasiado Rígido Y constreñido Llevaba La víscera Levantada Y tenía La frente Perlada De sudor Y el rostro Amarillento Antemor El que Llevaba Una armadura Más ajada Pero Por haber sido Curtida En más batallas Se enfureció Por la Deshonrosa Triquiñuela Y acometió A su contrario Sin piedad Un golpe En el pecho Otro En el brazo Otro En el hombro Sin cubrirse Y sin apenas Dejar al rival Tiempo Para reaccionar Golpe Tras golpe Consiguió Que Sagreján Reculara Hasta perder El equilibrio Y acabar Chocando Contra Los observadores Que lo empujaron Para devolverlo A la lucha El de Brent Ropó Contra El de Las marcas Cayó De rodillas Recuperó Su espada Se giró Para levantarse Y se encontró De frente Con la punta Del arma Oponente Rozándole El cuello Sagreján Volverse inquieto En su armadura Arturo Lo siguió Cargando Pesadamente Con el escudo Que había Apoyado En el suelo Mientras Atendían Al combate Aún Tenía los nudillos Blancos De apretarlo A cada golpe Presenciado Había estudiado Cada paso Cada gesto Memorizando Cada detalle De la lid Vestía ropas De escudero Su sobrebasta De cuero Corta Sobre La gruesa Camisa De lana Las calzas También De cuero Llegándose Los dos A la arboleda En cuya sombra Se preparaban Los caballeros Donde Kay Tenía El resto De sus Paramentos Arturo Preguntó A su hermano ¿Aún te duele El brazo? El otro Resopló Después de dos días De torneo Estaba molido De buena gana Hubiera vuelto Ya a casa Pues Había satisfecho Sobradamente Aquello Para lo que Su padre Lo había hecho Acudir Presentarse Ante los demás Ante las demás Casas Nobles Había conseguido Alguna victoria Sobre Otros Nobles Pero No tenía Posibilidad De quedar Vencedor Al final De la jornada Ni nadie Esperaba Que lo hiciera A lo lejos Se escuchó El sonido De un Añafil Marcando El inicio De una nueva Carga Y el galopar Furioso De los caballos No sufras No tengo Intención De dejarme Liciar En un Torneo Dijo Acariciando Su caballo Pensaba Que Arturo Podía Permitirse El lujo De disfrutar Del torneo Porque No tenía La obligación De batirse No entendía No entendía Por qué Estaba Tan ansioso Por ponerse A prueba En un combate De verdad Con un adversario Auténtico Arturo Arturo Aleteando 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 Sobre Sobre Sus cabezas Asustada Por el estruendo De las armaduras Cuando las lanzas Chocaron En la arena No muy lejos De ellos Su padre Conversaba Formalmente Con un caballero De porte Muy destacado Arturo Supo Por la Ingeniación De cabeza De Sir Héctor Que se trataba De alguien De mayor Ascendencia La casa De Abilión No tenía Pretensión Alguna En aquel Encuentro Sino que Había acudido Porque No podía Faltar Sin embargo El consejo De Sir Héctor Ampliamente Respetado Por su Honestidad Había dado Siempre Y seguía Haciendo De lo más Buscado Por los Señores Anglos Cercanos Al centro Del poder Sonó De nuevo La trompeta Una vez Descabalgados Los caballeros Que habían Cargado El uno Contra el otro Desembainaron Sus espadas Mientras La muchedumbre Contenía El aliento ¿Cuándo Es tu turno? Preguntó Arturo Ahora El escudero Ayudó A su hermano A montar Sobre el caballo Mientras Llegaban Hasta ellos Los golpes Resonantes Del cuerpo A cuerpo Y los gruñidos De esfuerzo De los Combatientes Parecía Que Key Se agitaba Con cada Estallido Metálico Desde lo Alto De la silla Tendió La mano La espada Cuando Arturo Se dispuso A obedecer Vio Que Entre Las Armas Apoyadas Contra Un Madero Faltaba Una Ahí Estaba La lanza Y el Escudo Pero Pero No La espada Había Vuelto A dejarla En el Armero Enseguida Vuelvo Respondió Ante La mirada Resignada De su Hermano Se alejó A trompicones Por el Suelo Terroso Y voló Como el Viento Hasta El Pabellón Donde Flameaba La bandera De Avilión Una Vez Adentro Tomó La espada De donde Habría Tenido Que Cogerla Antes Y echó A correr De regreso Tanto Cautivaban Su Pensamiento Los Combates Que No Cesaba De Olvidar Que Solo Había Venido Para Asistir Al Que Era Su Caballero Habían Transcurrido Apenas Diez Días Desde Que Llegara A Avilión Un Jinete Galopando Por Los Caminos Con Tal Ímpetu Que Hacía Trepidar El Suelo Levantaba Tierra Y Ojos Y Hojas A su Paso Y No Se Tenía Ante Nada Ni Nadie Los Los Campesinos Abandonaban Sus Tareas En Los Campos Para Verlo Pasar Los Granjeros Salían A La Puerta De Los Cercados Las Gentes De La Villa De Glentis Gabur Tenían Que Apartarse De Delante Cuando Volaba Hacia El Castillo Donde Entró Como El Rayo Todos Habían Reconocido Que Era Un Emisario De Logrés Cuando Sir Héctor Lo Recibió En El Gran Salón Y Escuchó El Mensaje Que Traía Quedó Conmocionado El Rey Úter Pendragón Había Muerto Sin Un Hijo Varón Heredero Del Trono Dejaba Su Tierra Sin Rey Abilión Estaba Situado En La Frontera De Logrés Y Cornualles Si Había Podido Resistir Las Agresiones De Los Señores Córnicos Era Gracias A Su Alianza Con La Vieja Casa De Constance Acordada Desde Antiguo Si Rector Mantuvo La Fidelidad A Logrés Y Llegó A Convertirse En Hombre De Confianza De Los Dos Hijos De Constance Que Habían Reinado Consecutivamente Uter 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 Pendragón Había Usado Su Influencia Para Favorecer Un Período De Concordia Entre Los Señores Anglos Si Bien A Duras Penas A A Buen Seguro Que Con La Noticia De Su Muerte Ya Amigos Y Enemigos Debían Estar Afilando Sus Armas Por Toda La Isla No Solo Es Eso Lo Que Vengo A Comunicaros Mi Señor Añadió El Mensajero Ante La Precupación De Cirector Que Más Ha Sucedido Una Señal Respondió El Otro El Arzobispo De Canterbury Ha Convocado A Todos Los Caballeros Que Se Dicen Nobles Y Justos De Cornuales A Escocia En La Víspera De La Navidad De Nuestro Señor En Estos Días Se Revelará El Nombre Del Futuro Rey Legítimo De Logrés Que No Solo Ha De Serlo De Este Reino Sino También De Toda La Tierra Bajo El Dominio De Los Anglos Cirector Frunció El Seño Sospechando De Aquellos Términos Inglaterra Era el Nombre Con que Los Señores Denominaban Oficiosamente La Isla Para Apuntalar Su Hegemonía Por Medio Del Mapa Y El Lenguaje Que Era el Camino Para Dominar El Pensamiento En Contraposición El Nombre Que Todavía Le Daban Los Descendientes De Los Primeros Moradores Bretaña Es El Arzobispo Ahora Quien pone Los Reyes Negando Con Con La Cabeza El Mensajero Se Apresuró A Aclarar No Mi Señor El Futuro Rey Ha Sido Vaticinado Si Rector Frunció El Seño Que Extraños Sucesos Estaban Teniendo Lugar En El Tiempo De Su Vida Vaticinado Por Quien Por Merlin El Señor Se Echó Atrás En Su Asiento Sobrecogido Al Oír Ese Nombre El Mago El Encantador El Druida Continuó El Mensajero Relatando Que Un Inexplicable Acontecimiento Había Abierto Una Vía Hasta La Sucesión Del Modo Más Enigmático Una Mañana Había Aparecido El Bosque De San Esteban En El Mismo Corazón De Logrés Una Misteriosa Y Espléndida Espada Ondamente Hincada En Una Roca Según La Leyenda Grabada En Su Hoja Aquel Que Lograr Extraerla De Su Pétrea Cuna Sería Proclamado Rey De Toda Inglaterra Como De Todos Era Sabido Que Aquel Bosque Ahora Dedicado Al Santo Había Sido Un Lugar Muy Sagrado En Tiempos De Los Antiguos Acudieron A Ver El Portento Tanto Brais El Arzobispo De Canterbury Investido Con La Máxima Autoridad Del Dios Único Sobre Todas Las Almas De La Isla Como Merlín El Último De Los Druidas De Común Acuerdo Habían Sancionado La Profecía De La Espada Y Convocado A Todos Los Pretendientes Para Que Aquel Que Venciera En Torneo Recibiera El Honor De Medir Sus Fuerzas En El Reto De La Espada Excalibur Ese Es El Nombre Grabado En El Arma Excalibur Repitió Sir Héctor Para Los Adentros Acaso No Resonaba En Esa Palabra El Eco De La Lengua De Su Señora Eneit La Lengua De Los Britones Desde Que La Uyó No Se La Pudo Quitar De La Cabeza Dos Días Más Tarde En Medio De Una Gélida Mañana Con La Escarcha Erizada En Las Ramas De Los Árboles Como Cristalinas Acículas De Pino Lady Enid Despidió A Su Esposo Y A Sus Dos Hijos Que Marchaban Con Una Pequeña Columna De Jinetes En El Semblante De La Señora Se Dibujaba La Satisfacción Del Deber Cumplido Aquella Tarea Que Años Atrás Le Habían Encomendado En Secreto A Su Esposo Más Bien La Añoranza Pues Al Posar Sus Labios Sobre La Frente De Sus Hijos Sabía Que No Volvería A Besar A Dos Niños Ambos Habían Dejado De Serlo Años Atrás Pero Una Madre Nunca Deja De Verlos Como Tales Hasta Que Los Polluelos Vuelan Del Nido Cuando La Partida Cruzó El Umbral Del Portón Y Comenzó A Alejarse Enid No Pudo Evitar Lanzarse A Correr Sobre La Hierba Crujiente De Hielo Para Contemplar La Marcha De Los Caballos Hacia El Este Una Lágrima Le Asomó En Las Comisuras De Los Ojos Con La Intención De Conjurarla Se Arrancó Las Cintas Del Cabello Para Dejarlo Flotar Libre Al Viento Como Solían Lucirlo Las Doncellas Jóvenes Lágrima Lundeín no era la más grande ni la más populosa villa de Logrés pero había crecido considerablemente a la orilla del Tamece por el que navegaban plácidamente barcos cargados de mercaderías la columna de Sir Héctor se había detenido en un recodo del sendero que coronaba un cerro desde el cual se dominaba el panorama con el ancho brazo del río apartando a un lado y al otro las aglomeraciones de casas entre las cuales sobresalían construcciones de aspecto señorial en aquella hora del atardecer los penachos de humo que se elevaban desde los hogares eran tan numerosos que la ciudad entera parecía en llamas cuando el sol del ocaso los teñía de color carmesí rodearon la ciudad en busca del bosque de San Esteban que quedaba hacia Levante en el camino de Canterbury cuando llegaron a su destino hallaron el lugar tan buicioso como un arrabal no solo los curiosos se cercaban desde la ciudad atraídos por los combates sino que eran decenas de comerciantes buscavidas y meretrices que aprovechaban la aglomeración para tratar de echarse unas monedas a la bolsa aún se libraban los últimos duelos del día cuando los viajeros arribaron al lugar donde se habían habilitado las lisas con unos simples postes de madera y sogas para separar a los contendientes en sus acometidos en sus acometidas a caballo y a estos de los espectadores mientras los hombres de Sir Héctor se ocupaban de montar el campamento entre unos fresnos centenarios de gruesos troncos el caballero y sus hijos se deleitaron presenciando la prestancia de los corceles y los choques de las lanzas contra escudos y petos entre el viterío de la concurrencia nada era comparable a aquella muestra de lo más distinguido entre la nobleza de los anglos las armaduras faustosas y relucientes los pendones señoriales flameando al viento los muchachos asistían a todo aquello con admiración mientras en la arena del combate un guerrero de gigantesca envergadura con un ojo cubierto por un parche se divertía aporreando sin dificultad con una masa al proclamarse vencedor el gigante los caballeros inundaron la lisa y lo alzaron sobre sus espaldas como una riada todos los presentes se dirigieron al interior del bosque que sucede preguntó Kay es la hora de la espada aventuró su padre los tres siguieron la desordenada procesión a través de la espesura donde el ambiente encendido dejaba paso a un silencio solo quebrantado por el ruido de los pasos sobre la maleza y el siseo de las antorchas a medida que los caminantes avanzaban sorteando los robles nudosos un sonido comenzó a tomar forma filtrándose entre la fronda era un hilo de voz monótono que recitaba una letanía en la lengua de Roma el idioma de los hombres de Dios la multitud de caballeros se iba congregando en un calvero al llegar ahí los de Abilión quedaron estremecidos una gran columna de piedra tallada en tiempos de los dioses antiguos alzaba su testa por encima de la muchedumbre como un colosal guerrero petrificado bien sabían los de Abilión por parte de Lady Enid que aquella piedra vertical era lo que las gentes aldeanas llamaban un menjir un fuerte contraste al fondo del claro se veía luchar contra esta estampa propia de los primeros moradores una rústica y pequeña ermita que parecía construida con descuido o tal vez con demasiada prisa ahora bien la atención de la concurrencia se concentraba en el centro del lugar donde extendía sus manos el arzobispo de Canterbury lujosamente lujosamente ataviado y flanqueado por presbíteros y diáconos que dispersaban densas nubes de incienso sobre aquello que reposaba bajo las palmas alzadas del prelado ahí se encontraba naturalmente la espada Excalibur hundida hasta la mitad de su hoja en la roca más singular que jamás nadie hubiese contemplado una mole redondeada igual que un oso en hibernación y cuya superficie desprendía unos brillantes reflejos metálicos como si un bloque del firmamento estrellado se hubiera desprendido de la bóveda del cielo para caer entre los hombres no era una espada ricamente adornada era solo metal y cuero rematada con un pomo redondo ahora bien se veía sencilla que no simple una destilación la excelencia la quintesencia de una espada con aquel acero tan liso y bruñido como un rayo congelado sobre la roca el perfil estilizado y robusto al mismo tiempo se antojaba como el arma más perfecta y equilibrada que pudiera construirse confeccionada con una técnica superior a todo cuanto podía saber un humano una espada forjada por fuerza que no eran de este mundo Arturo estaba embelesado en aquel lugar y en aquel momento ante la espada clavada en la roca sentía algo muy hondo que comprendía en sus adentros sin tener palabras para expresarlo Kay advirtió su expresión hechizada ¿qué te ocurre? le preguntó bajando la voz Arturo pareció despertar de un trance mientras mientras el arzobispo paseaba entre el humo de incienso bendiciendo a los congregados hasta que llegó ante la ermita desde donde se dirigió a todos hijos predilectos de Inglaterra la gracia de nuestro señor Jesucristo ha de disponer quien de entre vosotros es el siervo elegido por Dios para sentarse en el trono de Logrés y regir desde él los destinos de los anglos con un gesto mandó que el monje que había estado cantando subido a la roca leyera la profecía inscrita en la espada este se inginó junto a la hoja y leyó en voz alta lo que aparecía en la filigrana que la recorría quien quiera que extraiga esta espada de la piedra será legítimo rey de toda Inglaterra así sea ratificó el arzobispo cumpliendo la sagrada voluntad del altísimo exhortó al caballero que ha vencido hoy en el torneo a que pruebe su valía pues ha ganado el honor de enfrentarse a la prueba que se presente el campeón de la jornada entre el rumor de fondo comenzó de repente elevarse una invocación que fue transformándose en clamor bredán 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 el gigante del parche en el ojo alzó los brazos para acallar el vocerío coronado su torso ancho y macizo como el de un toro su profusa y cerrada barba rojiza transmitía tanta fiereza como la mirada de su único ojo cedo el honor de intentarlo primero a mis contrincantes del día que se haga público y notorio como aferrando Excalibur el último venzo donde todos han fracasado anunció con bozarón áspero y actitud arrogante entonces yo seré el primero se adelantó el caballero que había destacado en el torneo a continuación de Sir Bredán hincado la rodilla ante el arzobispo dijo Sir Ulfius de los páramos negros solicita el permiso de vuestra eminencia para intentar extraer la espada de la roca no sin mi beneplácito intervino súbitamente una voz a la espalda de los presentes se multiplicaron los burmullos mientras la mulitud se apartaba ante el callado de madera nudosa que procedía a su portador Merlin decía el susurro repetido el último de los druidas guardián de saberes ancestrales aquel que inspiraba tanto pavor como idolatría pero siempre solemne respeto aquel de quien tanto se oía hablar aunque pocos habían visto en persona pues nadie conocía nunca su paradero ni la verdad sobre sus andanzas decían de él que aparecía como las sombras que se dibujaba cuando el sol se filtraba entre las nubes y que se esfumaba como un girón de niebla arturo se admiró observando aquella misteriosa figura envuelta en una túnica verde con signos antiguos en los ribetes con barbas y cabellos luengos que caminaba majestuosamente hasta llegar junto al arzobispo te esperábamos en este concilio druida Merlín como no puede ser de otro modo lo recibió el arzobispo con aplomo Bryce saludó al prelado asintiendo cortesmente con la cabeza nadie ni siquiera los reyes lo llamaban por su nombre de pila salvo él luego bajó la vista hacia el posternado sir Ulfius para responder a su ruego yo custodio delegado del difunto rey úter pendragón os aconsejo en la celebración de este ritual bajo los auspicios de dano señora del agua de la tierra y del viento quien tutela este bosque desde el principio de los tiempos que su sabia mano guíe la vuestra en este noble desafío sir Ulfius de los páramos negros levántate ordenó el arzobispo encomiéndate a nuestro señor en este reto como lo has hecho ante tus adversarios en el combate que dé comienzo la prueba ante la expectación de los congregados el caballero se situó delante de la espada cerrando los ojos respiró hondo para llenarse el pecho de aire y aferrar con ambas manos el puño del arma la multitud contenía el aliento cuando tiró con todas sus fuerzas primero en silencio luego bramando hasta enloquecer e hincharse las venas de su cuello todo el esfuerzo fue en van el acero no se movió ni el ancho de un cabello sir Ulfius quedó exhausto aquella empresa sobrepasaba sus fuerzas abandonando gritó desbordado por la frustración y luego se apartó abriéndose paso entre el gentío después de él los mejores caballeros de la jornada quisieron probar suerte ninguno consiguió alterar la espada en lo más mínimo algunos se negaban a reconocer el fracaso y perdían la dignidad delante de sus pares tirando de cualquier modo a cuatro patas sobre la roca empujándola con los pies mientras tiraban de la empuñadura con las manos entre los muros así sucedió hasta que todos lo hubieron intentado y el arzobispo y el druida intercambiar una mirada era el turno de Sir Bredán el caballero de comprensión montañosa era conocido por sus hazañas en batalla relatos cuentos que causaban la misma admiración que terror llegándose ante los hombres de fe anunció con aire con aire suficiencia Sir Bredán de Lanore solicita el privilegio de extraer la espada de la roca Merlin y el arzobispo asintieron entre el júbilo de unos y el silencio de otros el caballero se llegó hasta la roca y posó sobre la empuñadura de Excalibur su único ojo encendido con su fiereza de gigante entonces habiendo estudiado el asunto afianzó sus poderosos puños grandes como cubos en torno al cuero escarbó ligeramente con los pies en el suelo para afianzar los talones y lanzando un rugido tan grave que retumbó en el pecho de los presentes comenzó a tirar con la potencia de un tiro de bueyes tal fue la brutalidad del envite que se escuchó como crujían las placas de su armadura y dio la impresión de que la roca se movía de su base pero la hoja permaneció tan firmemente incrustada como si formara parte del suelo soldada a la pétrea superficie de la tierra aún intentó el caballero una segunda cometida esta vez aprisionando el acero bajo su axila para tirar de la guarda de haberse tratado de un contrincante en el campo de batalla le hubiera arrancado la cabeza de tal manera no así con la sagrada Excalibur su esfuerzo resultó del todo inútil cuando por fin se dio por vencido la sangre le caía por la axila manchándolo manchando la armadura había hincado el filo en la carne bajo el brazo donde la coraza no lo protegía se retiró maldiciendo en voz baja y lanzando una mirada de enojo al arzobispo y el hechicero mientras la decepción enmudecía a sus partidarios concluye el día de hoy sin el triunfo declaró Merlin de nuevo a lo cual añadió el arzobispo se convoca una nueva jornada de torneos que darán comienzo al amanecer el vencedor tendrá una nueva oportunidad mañana nos reuniremos de nuevo aquí a la calle del sol para que se enfrente al reto de la espada los asistentes comenzaron a dispersarse de regreso a sus pabellones al final de otro día infecundo entre tanto Merlin se dirigió al prelado para hablarle en una parte confío en que mañana se procederá con algo menos de premura no ha habido mala intención respondió el otro tu presencia es necesaria en este trance y siempre bienvenida en el bosque de San Esteban a quien se ha consagrado esta ermita pues fue en su onomástica al día siguiente de la natividad cuando nuestro señor hizo aparecer aquí la espada incrustada en la roca Merlin lanzó una mirada al imponente Mengir que lo que los observaban agradezco la invitación a la casa de mis propios ancestros afortunadamente los dioses que moran en ella han provisto espacio para uno más que el señor os bendiga e ilumine a quienes necesitan ver el camino así sea tal diciendo se separaron yendo cada uno por su lado en direcciones opuestas ya a través del bosque Arturo caminaba lleno de entusiasmo junto a Sir Héctor y a Key menudo desafío exclamó hablando a su hermano si mañana destacas en el torneo querrás probar suerte el otro rió bien sabes que no he venido a eso yo apostaría a que el reto de la espada quedará por siempre desierto si ese gigante de Sir Bredán no lo ha logrado dudo que exista alguien con la fuerza suficiente para conseguirlo tal vez no sea cuestión de fuerza sino de astucia observó Arturo Key lo miró incrédulo es una espada y una roca así de simple junto a ellos Sir Héctor apuntó quizá tu hermano tenga razón pero tal vez la astucia no esté en el caballero sino en la espada nos parece que está esperando a quien sea merecedor de ella cómo sería esto posible preguntó Key yo creo que Merlín tiene más que ver con esta prueba de lo que imagina el arzobispo puede puede que los antiguos dioses hayan solo expulsado de este bosque pero la magia del droida aún es poderosa susurró Héctor dicen que el dios único está en todas partes y que todo lo ve Merlín lleva a los dioses antiguos con él y ven a través de sus ojos Arturo quedó en silencio intrigado por las palabras de su padre mientras la reunión se disolvía había tenido la sensación fugaz de que el droida le lanzaba una mirada enseguida se habían interpuesto los que pasaban y él tuvo que ir detrás de su padre pero aquellos ojos grises y profundos se le habían quedado clavados adentro al cabo de varios días de torneo escalibor permanecía hundido en la piedra y logres seguía sin rey cada jornada al regreso de los caballeros al campamento los sirvientes de las distintas partidas desplegaban largas mesas de madera delante de los pabellones y las poblaban de raciones de jugosa carne asada a la lumbre y jarras de espera cerveza tostada sidra o vino mientras los músicos que se habían acercado hasta ahí amenizaban el ambiente arrancando sones de danza a sus instrumentos entre el gentío que buscaba un bocado y un trago los vendedores paseaban sus baratijas y algunas mujeres de mal vivir merodeaban tendiendo sus brazos hacia quien quisiera dejarse atrapar entre ellos si réctor gozaba en aquellas mesas del reencuentro con viejos compañeros de armas con los que discutía sobre lo que les depararía el futuro marcado con cardenales que bebía para alejar el dolor de las magalladuras magulladuras mientras Arturo cultivaba nuevas amistades entre los escuderos no todo eran abrazos en el bosque de San Esteban muchos señores mantenían enconadas disputas desde antiguo además de la rivalidad que existaba el motivo del encuentro sin embargo el arzobispo de Canterbury había declarado una tregua durante los días que durase el torneo y hasta que fuera proclamado el nuevo soberano las únicas hostilidades serían las propias de la lisa donde las desvanencias podían dirimirse de hombre a hombre sin daños salvo para el honor eran noches de colgorio y cantos desentonados entre las neblinas de la bebida si bien Sir Héctor y Key solían retirarse primero debido a sus obligaciones y dejaban que Arturo prolongase la velada con sus nuevos amigos pues nadie le exigía más que comparecer al día siguiente para vestir y armar a su caballero cierta noche después de que Sir Héctor se llevara a Key a descansar porque al día siguiente había de volver a intervenir en la lid los escuderos se dejaban seducir por un grupo de meretrices y quisieron continuar la jarana en una taberna del camino de lundeín Arturo embriagado menos por el vino que por la grandeza mundana de aquellos días decidió unirse a ellos antes de salir se armaron todos contra las sombras que se mueven en la noche y él se apresuró a ir pabellón de avilón para procurarse también un arma con que defenderse en caso necesario la furtiva expedición terminó en una casucha de piedra a espaldas de un arroyo desde donde quedaban a la vista de las luces de lundeín era oscuro era oscura cochambrosa y sucia pero ahí reinaba un golgorio acogedor a la calidez del fuego saltaba la vista que era el sumidero de una colección de almas perdidas forajidos embosados que bebían a solas salteadores de caminos soldadesca a sueldo y otras gentes sin honor pero ninguno parecía en condiciones de avanzar dos pasos sin caer de bruces con ellos se mezclaron los ruidosos escuderos y las mujeres suelas al cabo de un rato sin saber cómo aunque tampoco sin querer evitarlo Arturo trastabillaba escalera arriba hacia las alcobas de la mano de una muchacha de melena trigueña con una torpeza inusual los sentidos doblados por la bebida el muchacho tropezaba con la espada que llevaba colgada guarda guarda eso guerrero rió la muchacha desabrochándole el cinto no vayas a hacerte daño dando un portazo tras de sí ambos cayeron sobre un mugriento jergón de paja sumido en la penumbra Arturo se encontró abrazando con el mismo ardor con que peleaba el tenue aroma del cuerpo de la chica encendido comenzó a rebuscar entre los pliegues de su vestido hasta acariciarle con los dedos la piel suave terza y caliente en ese preciso momento la puerta de la estancia se abrió con un impulso tan violento que rebotó estrepitosamente contra la pared ambos jóvenes alarmados volvieron en sí de súbito Arturo temió que los fascinerosos de la taberna hubieran confundido su juventud con debilidad y pretendieran robarle la bolsa por lo que tanteó junto al hecho en busca de la espada pues creía que era por ahí donde la había dejado sin embargo cuando la persona que había abierto y rompió la estancia se quedó paralizado al encontrarse con aquella estampa que una vez vista no podía olvidarse el talle tan espigado que rozaba el dintel y envuelto en su largo manto de color del bosque parecía un roble de piel rugosa como el callado que sostenía en la mano incluso a través de la bruma que le opacaba el pensamiento era imposible no reconocer a Merlín el mago acaso tu padre ha criado a un necio le expetó el druida con voz es tentoria esta es toda la dignidad a la que puedes aspirar el muchacho solo acercó a balbucir palabras sin sentido aún intentaba salir de su estupor intimidada la mujer saltó del jergón recomponiéndose el vestido y sorteó al intruso para correr escalera abajo hasta que el mago no dio media vuelta y salió por donde había entrado el aturdido hijo de Sir Héctor de Avilión no acertó a poner los pies en el suelo y acercarse a trompicones hasta el umbral para verlo mejor mas ya no había nadie ahí ni en el rellano ni en las escaleras el mago se había desvanecido el canto del gallo sorprendió Arturo tumbado boca abajo en el suelo antes antes de abrir los ojos sintió que la cabeza le pesaba como un yunque cuando por fin logró elevar la frente y echar una ojeada alrededor en un primer momento le costó recordar donde estaba hasta que las piezas des lavazadas del recuerdo de la noche anterior comenzaron a encajarse era posible que hubiera visto en la taberna al druida Merlín de ser así qué clase de razones le habrían llevado a irrumpir en la aventura nocturna de un desconocido sintió deseos de contárselo a su hermano aunque pensó enseguida que probablemente no le creería quizá se había tratado de un viejo tan borracho como él al que había confundido o tal vez lo había soñado todo lo cierto era que pensándolo bien no parecía buena idea contárselo a nadie lo más prudente sería ocultar su escapada furtiva entonces al pensar en Key otro pensamiento chiscó en su mente el torneo su hermano tenía que participar aquella mañana él debía estar presente para ayudarlo a prepararse se incorporó raudo como una liebre ascendía el sol en lo alto a través de un velo de filas nubes mientras Arturo remontaba el camino de Lundain tan veloz como le permitía el dolor de cabeza por mucho que su padre se distinguiera por ser un hombre justo si no podía confiar en él para ejercer adecuadamente como escudero como podía esperar que le otorgara los honores de la caballería llegó llegó al pabellón jadeante y sudoroso pese al elor de la mañana pero ahí ya no había nadie corrió a presentarse en el lugar de la arena en la lisa flameaban ya los estandartes los observadores arremoliñándose detrás de las cuerdas y en su aparte los que iban a combatir se preparaban con sus escuderos ajustándoles las armaduras y disponiendo para ellos las armas y los caballos Arturo encontró a Kay ciñendo los correajes de su corcel tan pronto como llegó a su lado procuró aquietar los resoplidos de la carrera e incorporándose a sus tareas en la mirada de su hermano no vio enojo por su retraso sino que pudo percibir su inquietud ante el combate en aquella jornada Kay se enfrentaba por primera vez a un caballero de mayor edad se habían acabado los nobeles coraje hermano lo tranquilizó mientras le colocaba las últimas placas de la armadura no es sufrir daño lo que temo murmuró Kay cruzaron la mirada mientras el escudero le ajustaba las cinchas en sus ojos hervía su vínculo fraternal forjado durante toda su vida creciendo juntos Arturo acabó de pronunciar las palabras que su hermano había callado es el eshonor dijo quedamente ante lo cual el rostro de Kay suavizó su angustia se conocían tanto que podían completar los pensamientos del otro siempre fuiste mejor que yo con la espada ni siquiera las serpientes te arredraban ni te ganaban rapidez recuerdas Arturo rió hoy no tendrás que batirte con una serpiente quien será tu oponente Sir Brastias de Tintaguel es amigo de de padre no será muy duro conmigo o tal vez si anoche nuestro padre hablaba con él quizá le decía que necesito robustecerme bien ya está dijo palmeándose el peto de hierro y exhalando un suspiro su hermano lo ayudó a subirse al caballo y luego desde lo alto él le preguntó ¿dónde has puesto la espada? no estaba en el armero ante lo cual Arturo el corazón le dio un vuelco el arma que había tomado la noche anterior era la espada de Kay y ahora caía en la cuenta de que no la tenía la llevaba cuando salió de la taberna no lo recordaba ya el caballero lo miraba con exigencia Arturo ¿dónde está mi espada? pero Arturo no respondió se había quedado mudo los ojos grandes y redondos el color huyendo de la cara tragó saliva viéndolo tan atribulado Kay hizo un gesto con la cabeza dándole permiso tácito para que fuera en su busca convencido de que la habría dejado en otro lugar del pabellón Arturo se alejó hacia el campamento aunque con menos urgencia que en otras ocasiones más bien con aire confuso entró en la tienda únicamente para comprobar que en efecto la espada no estaba ahí salió enseguida tratando de poner su cabeza en orden ¿qué podía hacer? necesitaba una espada eso era lo primero la angustia lo condujo a meterse entre las demás carpas donde algunos preparaban sus pertrechos para el combate había cometido un error muy grave un error imperdonable ¿cómo le explicaría a su hermano que había extraviado su espada? ¿cómo justificaría ante su padre un comportamiento tan deshonesto? maldijo su insensatez estaba enfurecido consigo mismo y entonces escuchó la voz una voz blanca y vivificante como la luz de la mañana que se abría paso entre el rumor del mundo cautivando su atención recitaba palabras de una lengua de un lenguaje ignoto muy anterior al del pueblo de su madre la escuchaba sin comprenderla seducido por un timbre cristalino de manera que se sentía inspirado por un mensaje que creía no entender pero que de algún modo hinché a su pecho de calidez de vigor de una nueva esperanza intrigado miró a su alrededor para asesorarse de si alguien más la estaba escuchando lo que vio entonces le heló el alma se hallaba en el calvero del menjil frente a Excalibur clava en la roca el sol había desaparecido en el cielo oculto tras un grueso mantón nuboso una leve nevisca se iba desprendiendo de las alturas pero no caía sobre la espada como había llegado hasta ahí cuando lo había hecho no le parecía haber tomado ese camino cuando vagaba desesperado no él no había ido ahí hasta el claro de la espada tenía que volver se dijo sin lograr mover los pies la voz lo guiaba lo estaba llamando miró al bosque y luego al menjil nada había que no estuviera en su sitio era él ante la sublime arma que relumbraba con una luz interior con la cual se encendían también la miríada de diminutos minerales de la roca sintió esa tenue luminosidad como una brisa que lo arropaba con un dulce abrazo Arturo se encontró con la mano en la empuñadura sin la más mínima conciencia de haber cubierto el último paso y sin el menor temor por haberlo hecho la voz le infundía valor la oí en su cabeza ahora se daba cuenta por fin había logrado alcanzarla Excalibur que hermosa era en el pomo circular estaba labrado un dragón elegante y temible la cuerda tenía trenzadas unas filigranas tan delicadas tan finas que era imposible verlas si no era esa distancia aferrado a la espada no existía nada más Excalibur llenaba el pensamiento y el corazón permitía percibirlo todo su acero el reino el poder los árboles del bosque el agua del río la empuñadura estaba caliente en aquella mañana gélida parecía vibrar como si recogiera la fuerza de toda la vida que latía en derredor se diría que el mango se ajustaba a la forma de sus dedos como si estuviera pensado para su mano como si hubieran curtido aquel cuero dentro de su puño bastó un leve tirón un tímido movimiento hacia arriba para que la hoja se moviera apenas el espacio que ocupaba un grano de trigo la espada salía solo era necesario tirar de ella pero que estaba haciendo como alcanzado por un rayo Arturo sintió tal espanto que la volvió a clavar soltó la empuñadura al punto de un paso atrás no podía apartar la mirada de ella Excalibur seguía relumbrando intocada por la nieve que ya teñía de blanco el suelo en deledor Arturo sentía el pecho próximo a estallarle acababa de cometer una ofensa innombrable no tenía derecho a tocar el arma sagrada ni siquiera acercarse a ella y sin embargo no cabía la menor duda de que había logrado lo que ninguno de tantos caballeros principales había conseguido antes había logrado moverla de haber seguido tirando de ella la hubiera sacado del todo o tal vez no quizá había sido un accidente pudiera ser que el último que intentó superar la prueba la hubiera desencajado si bien no hasta el punto de poder sacarle echó un vistazo al calvero seguía solo incluso la voz lo había abandonado tal vez lo mejor sería que aprovechara para largarse corriendo apretó los labios la duda era la duda no podía quedarse con la duda volvería a moverse la espada si tiraba de ella otra vez a él le parecía que sí que podía hacerlo de nuevo había sido tan sencillo con una certeza que jamás había sentido tenía la convicción de que podía sacar a Excalibur de la piedra firmemente resuelto como en los momentos en que la determinación tomaba el control de su vida hació el cuero nuevamente y tiró Excalibur salió de la roca con la naturalidad con la que corre el agua al rozar la piedra según se liberaba resonaba con un sonido metálico que parecía el llanto de un niño al nacer y que acabó con un cristalino tintinar cuando afloró la punta ahí así se encontró el escudero Arturo hijo según don de Sir Héctor de Avilón blandiendo el acero más codiciado por la nobleza de los años en el profundo silencio del bosque leyó para sí la inscripción grabada en la hoja quien quiera que extraiga esta espada de la piedra será legítimo rey de toda Inglaterra pues bien ese debía ser él bueno aquí concluimos el capítulo 2 que es la profecía de Excalibur nos vemos en la siguiente hasta luego que es Gracias.